¡Gol de Boca! Yo estaba... Hay un gran misterio, ¿no? ¡Señores! ¿Categoría? ¿De dónde está usted? El micrófono. ¡Dila Rioja! Señores, están en la desafía en categoría Inter del Partido Rental. Señores, presentamos canto y música dispara en el corazón de Ricky Martin, pero por Dios ¿Ese tema vas a hacer? ¡Sí! Sí, sí va a ser ese tema. Capitán de la Rioja, Moreno, Xiomara, Fernanda... ¡Vámonos más! ¿Qué es lo que te travailleria, qué es lo que te lo trabaja? Huámonos más... Desde que llegaste tú, sacerdote la moneda, para caras, para tu luz, ganabas como quieras, como se fue, prestaba un corazón. Desde que llegaste tú, sacerdote la moneda, para caras, 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 para caras. ¡Suscríbete al canal! Desde que llegaste tú, sacerdote la moneda, para caras, para caras, para caras. Desde que llegaste tú, sacerdote la moneda, para caras, para caras, para caras, para caras, para caras, para caras, para caras. Y se encontró poder en tu lleno, se volvía, y ese día conmigo. Cante en ti lo que pensó, y una estrella, respeto en tu lleno. Y a la una de tus manos, en el alma me pegó, como el centro, para el corazón. Cante en ti lo que pensó, y una estrella, y una estrella, y una estrella que no estoy. Cante en ti lo que pensó, y una estrella, y una estrella, y una estrella, y una estrella, y una estrella. Cante en ti lo que pensó, y una estrella, y una estrella. Y entonces, y el caballero, me recibe. Ahí está. Juntos de allá aquí, acabamos de tener acá la pregación de la violencia. Fuego. Sí, ¿ves?